Es un asunto que está ya en manos de autoridades investigadoras. Todas las opiniones que se viertan, entre ellas la mía es la información que tenemos sobre hechos ocurridos. Y yo me hago llegar la información que tiene este gobierno. El día de ayer, SEAS Puebla me entregó una carpeta que seguramente será requerida por la autoridad investigadora y SEAS tendrá que entregarla a la autoridad investigadora. Donde en el 2019, en el gobierno interino, SEAS emite una opinión o un acuerdo sobre declarar que la vida útil de ese tanque elevado se había agotado. O sea, era inservible para SEAS, según una opinión por escrito que se da durante el gobierno interino. Cuando ya estamos nosotros, vuelven a insistir del ayuntamiento en poder usar ese tanque. Y la respuesta que les da SEAS de entonces, por cierto, parece que fue el hoy diputado Miguel Carrillo, es que le entreguen un dictamen estructural y reportes de todo tipo para poder emitir una opinión. Y nunca el ayuntamiento de San Martín, Tezmeluca, entrega eso. O sea, que fue una obra que se llevó a cabo, que se determinó hacerse, sin autorización de SEAS Puebla. Todas las obras de naturaleza hidráulica, todas, todas, tienen que tener autorización de SEAS Puebla. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Lo del, si no había autorización para abrir la llave, eso, bueno, ser parte, deben ser datos muy importantes que debe de valorar y tener presente la autoridad investigadora. O sea, importantes desde una opinión, las del ayuntamiento. Pero las responsabilidades de toda esa obra, por quien la haya autorizado, por quien la haya ejecutado, por quién o quiénes, es algo que tiene que deslindarse por la autoridad investigadora. Tanto administrativas como penales, inclusive. Fallecieron dos personas. Fallecieron dos personas. Entonces, es un asunto que tiene que irse a fondo. Hasta las últimas consecuencias. Es lo que puedo decirte yo sobre ese asunto.